Son la una y media de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyron González Cáncerveo. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento Cáncerveo, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpram, dos listas de Alpram de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse en un oliento yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataquí directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataquí por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho. Pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación. Y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre. Y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio o suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas. Mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas. El resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. El cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina. Se le quita la franera. Se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano. Y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer. Que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio o suicidio. Es lo que nosotros hacemos. Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena. Yo me cambio. Hago la escena de que fue en ese momento. Pido auxilio a los vecinos. Y al tiempo es que llega el CICPC, quienes se cuadran con mi hermano. Y mi hermano les ofrece diez mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN. Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile, huyendo, aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. En marzo la Defensoría del Pueblo reabre el caso. Me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como CICPC decían que era un homicidio o suicidio. Por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso. Mi nombre es Guillermo Orlando Améstica Moraga. Soy chileno, residente. Mi célula es 81426668. Residio en la ciudad de Maracay. Voy a contar el caso, la mitad de la muerte de Carlos Ponla y Tayron González, conocido como Cáncer Verde. Mi hermana y Carlos, que eran parejas, fueron a hacer una gira musical con Tayron, Cáncer Verde, en noviembre y diciembre del año 2014. De la cual fueron seis presentaciones, de la cual le quedó en una situación muy inconforme y muy molesta, ya que de esas presentaciones, lamentablemente para ella, no se le concedió ningún tipo de beneficio y ella tuvo que hacer gasto inclusive con los pasajes. A raíz de ese problema, se presentó una situación muy grave, el 19 de 20 de enero del 2015. Donde después de una fiesta, del cumpleaños de la hija de Natalia, por circunstancias un poco especiales, el apartamento donde había Tayron, que era un apartamento alquilado de Carlos Ponla, se queda sin luz y él no convida a su casa para quedarse y para hablar de su próximo proyecto, que era un viaje a Panamá. En esa situación, ellos se quedan, los hijos de Natalia, el hijo de Natalia y el hijo de Carlos se van con la abuela y quedan los tres, hasta que mi hermana me llama en la noche, exactamente la hora, 11, no sé, a decirme que ocurrió una desgracia en un estado de efervescencia. Ella apuñala a Carlos y a Cansalbero. Lo colocamos en la cocina y Cansalbero en el sofá. Y me dice que necesita que la apoye, necesita ayuda. Yo me dijo para allá, busco ayuda de unos funcionarios, para poder ayudarla a solventar el hecho. Al llegar, vemos el punto y había que preparar todas las circunstancias, de lo cual incluía colocar a Carlos en la mejor posición y colocarle unas puñalas adicionales para hacer creer que era un caso de suicidio, homicidio. Y preparar la figura de Cansalbero que era trasladarlo del sofá hacia la cocina, golpearle la cara, como una especie de que hubo un enfrentamiento, terminó asesinándolo y después, por esas circunstancias, se mata. Mi hermana, en su estado de shock, me dice que, lamentablemente, ella estaba viviendo una circunstancia que todo era un móvil, en cierta forma, apasional y le pareció la película Atracción Fatal, que tomó como una especie de base para la situación ocurrida. Esperamos la hora precisa para lanzar a Tayron. Y se colocó, mi hermana me ayuda, ya los otros funcionarios se han ido. Y entre los dos levantamos el cadáver, yo lo levanto, yo me ayudo con los pies y lo lanzo en caída libre. En ese momento yo salgo lo más rápido posible, de la forma sigilosa, para poder, evidentemente, salir de la escena. Y voy para mi casa, en el cual me cambio la ropa, me baño y llevo, por la hora, aprovecho y llevo a mi hijo al colegio. Y después, cuando explota, evidentemente, tú ya habías explotado, pero como tenía el teléfono apagado, al llegar al colegio lo enciendo y, bueno, recibo las llamadas y me apersono al camino real. Era el edificio donde se encontraba. Y, bueno, estaban unos policías, subo y me quedo en el apartamento del vecino, esperando a que llegue la comisión del CICPC. Al llegar a la comisión del CICPC, ellos se acercan y me dicen que necesitan que una persona los acompañe. Yo me ofrezco al entrar y, nuevamente, me dicen que la escena se ve manipulada y me piden y me dicen si quieren que colaboren conmigo, con la escena, que va a tener un costo de 10 mil dólares. Yo accedo, evidentemente, por las circunstancias. Ellos preparan la circunstancia y, como éramos todos, procedimos a la llamamos, entran. Y ellos fabrican la simulación del hecho de la caminata. Y, bueno, una vez que se toman todas las pesquisas y muestras, proceden a recoger el cuerpo. Y salimos, Natalia y yo, vamos nuevamente a donde el vecino. Y ella se baña antes de eso, se acomoda. Y me dicen que tenemos que ir para CICPC, a las declaraciones. Estando en CICPC, llegamos. Al llegar a nosotros, menos de 10 minutos, se aproximan los medios de que ya se habían enterado. Ya las redes estaban con la información. Creo que llega con la audición. Creo que es con la audición. Y se acerca hacia nosotros. Simplemente nos abordaron. Y, bueno, bajo las circunstancias, lo que se había hablado, lo que se había acudado, yo doy la declaración, que es la que después doy a CICPC. En términos generales, se acaba. Se hace todo lo que tiene que ser pertinente. El caso dura un tiempo más. Se cierra. Mi hermana se va de viaje. En un estado de perturbación. Y en ese momento, lo que era el defensor del pueblo, nosotros a reunión con las familiares, pide el caso. Estamos hablando, creo que abril, marzo, abril del 2015. En este caso, mi hermana se asusta. Y yo le digo, no, que no te preocupes, porque el caso lo había cuadrado CICPC. Y se asigna un fiscal nacional, el cual viene y realmente se acoge a lo que estaba en el expediente. Y el caso, después de unos meses y unos casos, termina en el 2015 sobre seguimiento. Hasta que ahorita, en el año 2023, nuevamente, el fiscal general hace una reapertura del caso. Pero, evidentemente, tomando en base lo que se había hecho y lo que se había cuadrado, se tomó como que iba a ser algo solamente para reinvestigar algo que tenía ya casi ocho años, más para nueve. Y, bueno, hasta ahí llega esta dictonación. ¡Gracias!